El dominio del destino. 10 lecciones para convertirse en el capitán. De tu vida. James Allen. 1909. El descubrimiento de la ley de la evolución en el mundo material ha preparado a los hombres para el conocimiento de la ley de causa y efecto en el mundo mental. El pensamiento no es menos ordenado y progresivo que las formas materiales que encarnan el pensamiento, y no sólo las células y los átomos, sino también los pensamientos y los actos están cargados de una energía acumulativa y selectiva. En el ámbito del pensamiento y de la acción, el bien sobrevive, pues es el más apto, el mal acaba pereciendo. Saber que la ley perfecta de la causación es tan omnipresente en la mente como en la materia, es liberarse de toda ansiedad respecto al destino final de los individuos y de la humanidad. Porque el hombre es hombre y dueño de su destino. Y la voluntad en el hombre que está conquistando el conocimiento de la ley natural conquistará el conocimiento de la ley espiritual, la voluntad que, en la ignorancia, elige el mal, a medida que la sabiduría evoluciona y surge, elegirá el bien. En un universo de ley, el dominio final del mal por parte del hombre está asegurado. Sus destinos menores de separación y dolor, derrota y muerte, no son más que pasos disciplinarios que conducen al gran destino de la maestría triunfal. El mismo está construyendo inconscientemente, aunque con las manos laceradas y las formas curvadas, el templo de la gloria que le proporcionará una morada eterna de paz. En este volumen he tratado de exponer algunas palabras indicativas de esta ley y este destino, y de la manera de su funcionamiento y su construcción, y he dispuesto el tema de tal manera que el libro sea un volumen complementario de la vida triunfante. Los seis primeros y los últimos capítulos aparecieron por primera vez en Baby's Quarterly y Baby's Annual, y es por la amable autorización del editor, el señor Joseph Bevy, que ahora se reúnen y se publican en forma de volumen, habiéndose añadido los otros tres capítulos para que el libro sea consecutivo y completo. James Fallon. Ringo Leu, Ilfracombe, Inglaterra. Abril, 1909. 1. Hechos, carácter y destino. Existe, y siempre ha existido, una creencia generalizada en el destino, es decir, en un poder eterno e inescrutable que asigna fines definidos tanto a los individuos como a las naciones. Esta creencia ha surgido de la larga observación de los hechos de la vida. Los hombres son conscientes de que hay ciertos sucesos que no pueden controlar y que son impotentes para evitarlos. El nacimiento y la muerte, por ejemplo, son inevitables, y muchos de los incidentes de la vida parecen igualmente inevitables. Los hombres se esfuerzan con todos sus nervios por alcanzar ciertos fines, y gradualmente se hacen conscientes de un poder que parece no ser de ellos mismos, que frustra sus insignificantes esfuerzos, y se ríe, por así decirlo, de su infructuoso esfuerzo y lucha. A medida que los hombres avanzan en la vida, aprenden a someterse, más o menos, a este poder dominante que no comprenden, percibiendo sólo sus efectos en ellos mismos y en el mundo que los rodea, y lo llaman con diversos nombres, como Dios, Providencia, Destino, etc. Los hombres de la contemplación, como los poetas y los filósofos, se apartan, por así decirlo, para observar los movimientos de este misterioso poder que parece elevar a sus favoritos por un lado, y abatir a sus víctimas por el otro, sin referencia al mérito o al demérito. Los más grandes poetas, especialmente los dramáticos, representan este poder en sus obras, tal como lo han observado en la naturaleza. Los dramaturgos griegos y romanos suelen representar a sus héroes como si conocieran de antemano su destino y tomaran los medios para escapar de él, pero al hacerlo se ven envueltos ciegamente en una serie de consecuencias que provocan la perdición que intentan evitar. Los personajes de Shakespeare, en cambio, son representados, como en la naturaleza, sin conocimiento previo, salvo en forma de presentimiento, de su destino particular. Así, según los poetas, tanto si el hombre conoce su destino como si no, no puede evitarlo, y cada acto suyo, consciente o inconsciente, es un paso hacia él. El dedo móvil de Omar Kallam es una vívida expresión de esta idea del destino. El dedo que se mueve escribe, y habiendo escrito sigue adelante, ni toda tu piedad ni tu ingenio lo hará volver para cancelar media línea, ni todas tus lágrimas borrarán una palabra. Así, los hombres de todas las naciones y épocas han experimentado en sus vidas la acción de este poder o ley invencible, y en nuestra nación hoy esta experiencia se ha cristalizado en el escueto proverbio, el hombre propone, Dios dispone. Pero, por contradictorio que parezca, existe una creencia igualmente extendida en la responsabilidad del hombre como agente libre. Toda la enseñanza moral es una afirmación de la libertad del hombre para elegir su curso y moldear su destino, y los esfuerzos pacientes e incansables del hombre para lograr sus fines son declaraciones de conciencia de libertad y poder. Esta doble experiencia del destino, por un lado, y de la libertad, por el otro, ha dado lugar a la interminable controversia entre los creyentes en el fatalismo y los defensores del libre albedrío, una controversia que se ha reavivado recientemente bajo el término de terminismo versus libre albedrío. Entre los extremos aparentemente conflictivos siempre hay un camino intermedio de equilibrio, justicia o compensación que, aunque incluye ambos extremos, no puede decirse que sea ni uno ni otro, y que pone a ambos en armonía, y este camino intermedio es el punto de contacto entre dos extremos. La verdad no puede ser partidista, sino que, por su naturaleza, es la reconciliadora de los extremos, y así, en el asunto que estamos considerando, hay un medio dorado que pone en estrecha relación el destino y el libre albedrío, en el que, en efecto, se ve que estos dos hechos indiscutibles de la vida humana, por ser tales, no son sino dos aspectos de una ley central, un principio unificador y omnicomprensivo, a saber, la ley de la causalidad en su aspecto moral. La causalidad moral necesita tanto del destino como del libre albedrío, tanto de la responsabilidad individual como de la predestinación individual, pues la ley de las causas debe ser también la ley de los efectos, y causa y efecto deben ser siempre iguales, el tren de la causalidad, tanto en la materia como en la mente, debe ser eternamente equilibrado, por lo tanto eternamente justo, eternamente perfecto. Por lo tanto, se puede decir que todo efecto es una cosa preordenada, pero el poder predeterminante es una causa, y no el fíate una voluntad arbitraria. El hombre se encuentra envuelto en el tren de la causalidad. Su vida se compone de causas y efectos. Es a la vez una siembra y una cosecha. Cada acto suyo es una causa que debe ser equilibrada por sus efectos. El elige la causa, esto es el libre albedrío, no puede elegir, alterar o evitar el efecto, esto es el destino, así, el libre albedrío representa el poder de iniciar las causas, y el destino es la implicación en los efectos. Por lo tanto, es cierto que el hombre está predestinado a ciertos fines, pero el mismo, aunque no lo sepa, ha emitido el mandato, esa cosa buena o mala de la que no se puede escapar, la ha provocado el mismo con sus actos. Puede alegarse aquí que el hombre no es responsable de sus actos, que estos son efectos de su carácter, y que no es responsable del carácter, bueno o malo, que le fue dado al nacer. Si el carácter le fuera dado al nacer, esto sería cierto, y entonces no habría ley moral, ni necesidad de enseñanza moral, pero los caracteres no se dan hechos, sino que evolucionan, son, en efecto, efectos, productos de la propia ley moral, es decir, productos de las obras. El carácter es el resultado de un cúmulo de hechos que el individuo ha ido acumulando, por así decirlo, a lo largo de su vida. El hombre es el hacedor de sus propios actos, como tal, es el creador de su propio carácter, y como hacedor de sus actos y creador de su carácter, es el moldeador y formador de su destino. Tiene el poder de modificar y alterar sus actos, y cada vez que actúa modifica su carácter, y con la modificación de su carácter para bien o para mal, está predeterminando para sí mismo nuevos destinos, destinos desastrosos o benéficos de acuerdo con la naturaleza de sus actos. El carácter es el propio destino, como combinación fija de actos, lleva en sí mismo los resultados de esos actos. Estos resultados yacen ocultos como semillas morales en los oscuros recovecos del carácter, esperando su temporada de germinación, crecimiento y fructificación. Las cosas que le suceden a un hombre son el reflejo de sí mismo, ese destino que le persigue, del que no puede escapar con esfuerzo ni evitar con la oración, es el implacable demonio de sus propias acciones erróneas que le exigen y le obligan a restituirlas, esas bendiciones y maldiciones que le llegan de improviso son los ecos reverberantes de los sonidos que él mismo ha emitido. Este conocimiento de la ley perfecta que actúa a través y por encima de todas las cosas, de la justicia perfecta que opera en todos los asuntos humanos y los ajusta, es lo que permite al hombre bueno amar a sus enemigos, y elevarse por encima de todo odio, resentimiento y queja, porque sabe que sólo los suyos pueden venir a él, y que, aunque esté rodeado de perseguidores, sus enemigos no son más que los instrumentos ciegos de una retribución impecable, y por eso no los culpa, sino que recibe. Con calma sus cuentas, y paga pacientemente sus deudas morales. Pero esto no es todo, no se limita a pagar sus deudas, sino que se preocupa de no contraer más deudas. Se vigila a sí mismo y hace que sus actos sean intachables. Mientras paga las cuentas malas, está acumulando las buenas. Al poner fin a su propio pecado, pone fin al mal y al sufrimiento. Y ahora consideremos cómo la ley opera en instancias particulares en la realización del destino a través de los hechos y el carácter. En primer lugar, examinaremos esta vida presente, pues el presente es la síntesis de todo el pasado, el resultado neto de todo lo que un hombre ha pensado y hecho está contenido en él. Es notable que a veces el hombre bueno fracasa y el hombre sin escrúpulos prospera, un hecho que parece poner fuera de juego todas las máximas morales en cuanto a los buenos resultados de la rectitud, y debido a esto, muchas personas niegan la operación de cualquier ley justa en la vida humana, e incluso declaran que son principalmente los injustos los que prosperan. Sin embargo, la ley moral existe, y no se ve alterada o supertida por conclusiones superficiales. Hay que recordar que el hombre es un ser cambiante, que evoluciona. El hombre bueno no fue siempre bueno, el hombre malo no fue siempre malo. Incluso en esta vida, hubo un tiempo, en un gran número de casos, en que el hombre que ahora es justo, fue injusto, cuando el que ahora es amable, fue cruel, cuando el que ahora es puro, fue impuro. A la inversa, hubo un tiempo en esta vida, en varios casos, en que el que ahora es injusto, era justo, en que el que ahora es cruel, era bondadoso, en que el que ahora es impuro, era puro. Así, el hombre bueno que hoy es alcanzado por la calamidad está cosechando el resultado de su anterior siembra de maldad, más tarde cosechará el feliz resultado de su actual siembra de bien, mientras que el hombre malo está cosechando ahora el resultado de su anterior siembra de bien, más tarde cosechará el resultado de su actual siembra de mal. Las características son hábitos mentales fijos, los resultados de los actos. Un acto repetido un gran número de veces se vuelve inconsciente, o automático, es decir, parece repetirse sin ningún esfuerzo por parte de quien lo hace, de modo que le parece casi imposible no hacerlo, y entonces se ha convertido en una característica mental. Aquí hay un pobre hombre sin trabajo. Es honesto y no rehúye el trabajo. Quiere trabajar y no lo consigue. Se esfuerza y sigue sin conseguirlo. ¿Dónde está la justicia en su suerte? Hubo un tiempo en que este hombre tenía mucho trabajo. Se sentía agobiado por él, lo eludía, y anhelaba la facilidad. Pensó en lo delicioso que sería no tener nada que hacer. No apreció la bendición de su suerte. Su deseo de comodidad se ha satisfecho, pero el fruto que anhelaba, y que creía que tendría un sabor tan dulce, se ha convertido en cenizas en su boca. La condición a la que aspiraba, es decir, no tener nada que hacer, la ha alcanzado, y allí se ve obligado a permanecer hasta que aprenda bien la lección. Y seguramente está aprendiendo que la facilidad habitual es degradante, que no tener nada que hacer es una condición de miseria, y que el trabajo es algo noble y bendito. Sus deseos y acciones anteriores lo han llevado a donde está, y ahora su actual deseo de trabajo, su incesante búsqueda y solicitud de él, traerá con seguridad su propio resultado benéfico. Al no desear más la ociosidad, su condición actual, como efecto, cuya causa ya no se propaga, desaparecerá pronto, y obtendrá un empleo, y si toda su mente está ahora puesta en el trabajo, y lo desea por encima de todo, entonces cuando llegue se verá abrumado por él, le llegará de todas partes, y prosperará en su industria. Entonces, si no comprende la ley de causa y efecto en la vida humana, se preguntará por qué el trabajo le llega aparentemente sin buscarlo, mientras que otros que lo buscan denodadamente no lo consiguen. Nada llega sin ser buscado, donde está la sombra, está también la sustancia. Lo que llega al individuo es el producto de sus propios actos. Así como la industria alegre conduce a una mayor industria y a una prosperidad creciente, y el trabajo evadido o emprendido con descontento conduce a un menor grado de trabajo y a una prosperidad decreciente, así con todas las variadas condiciones de la vida, tal como las vemos, son los destinos forjados por los pensamientos y las acciones de cada individuo en particular. Así también con la vasta variedad de caracteres, son la maduración y el crecimiento maduro de la siembra de las acciones. Así como el individuo cosecha lo que siembra, la nación, siendo una comunidad de individuos, cosecha también lo que siembra. Las naciones se engrandecen cuando sus líderes son hombres justos, caen y se desvanecen cuando sus hombres justos fallecen. Los que están en el poder dan ejemplo, bueno o malo, a toda la nación. Grande será la paz y la prosperidad de una nación cuando surja en ella una línea de estadistas que, habiéndose establecido primero en una elevada integridad de carácter, dirija las energías de la nación hacia el cultivo de la virtud y el desarrollo del carácter, sabiendo que sólo a través de la industria personal, la integridad y la nobleza puede proceder la prosperidad nacional. Sin embargo, por encima de todo, está la gran ley, que tranquilamente y con infalible justicia reparte a los mortales sus fugaces destinos, manchados de lágrimas o de sonrisas, el tejido de sus manos. La vida es una gran escuela para el desarrollo del carácter, y todos, a través de la lucha y el combate, el vicio y la virtud, el éxito y el fracaso, están aprendiendo lenta pero cegamente las lecciones de la sabiduría. 2. La ciencia del autocontrol. Vivimos en una época científica. Los hombres de ciencia se cuentan por millares, y no cesan de buscar, analizar y experimentar con vistas al descubrimiento y al aumento del conocimiento. Las estanterías de nuestras bibliotecas, tanto públicas como privadas, están cargadas de imponentes volúmenes sobre temas científicos, y los maravillosos logros de la ciencia moderna están siempre ante nosotros, ya sea en nuestros hogares o en nuestras calles, en el campo o en la ciudad, en la tierra o en el mar, tendremos ante nosotros algún maravilloso dispositivo, algún reciente logro de la ciencia, para aumentar nuestra comodidad, aumentar nuestra velocidad o ahorrar el trabajo de nuestras manos. Sin embargo, con todo nuestro vasto acervo de conocimientos científicos, y sus resultados sorprendentes y rápidamente crecientes en el mundo de los descubrimientos y las invenciones, hay, en esta época, una rama de la ciencia que ha caído tanto en decadencia como para ser casi olvidada, una ciencia, sin embargo, que es de mayor importancia que todas las demás ciencias combinadas, y sin la cual toda la ciencia no haría más que servir a los fines del egoísmo y ayudar a la destrucción del hombre. Me refiero a la ciencia del autocontrol. Nuestros científicos modernos estudian los elementos y las fuerzas que están fuera de ellos, con el objeto de controlarlos y utilizarlos. Los antiguos estudiaban los elementos y las fuerzas que estaban dentro de ellos mismos, con el objeto de controlarlos y utilizarlos, y los antiguos produjeron tan poderosos maestros del conocimiento en esta dirección, que hasta el día de hoy son venerados como dioses, y las vastas organizaciones religiosas del mundo se basan en sus logros. Por muy maravillosas que sean las fuerzas de la naturaleza, son muy inferiores a la combinación de fuerzas inteligentes que componen la mente del hombre, y que dominan y dirigen las fuerzas mecánicas ciegas de la naturaleza. Por lo tanto, se deduce que, para entender, controlar y dirigir las fuerzas internas de la pasión, el deseo, la voluntad y el intelecto, es estar en posesión de los destinos de los hombres y las naciones. Como en la ciencia ordinaria, hay, en esta ciencia divina, grados de logro, y un hombre es grande en conocimiento, grande en sí mismo, y grande en su influencia en el mundo, en la medida en que es grande en el autocontrol. El que comprende y domina las fuerzas de la naturaleza externa es el científico natural, pero el que comprende y domina las fuerzas internas de la mente es el científico divino, y las leyes que operan para obtener un conocimiento de las apariencias externas, operan también para obtener un conocimiento de las variedades internas. Un hombre no puede convertirse en un científico consumado en unas pocas semanas o meses, es más, ni siquiera en unos pocos años. Pero sólo después de muchos años de minuciosa investigación puede hablar con autoridad y ser clasificado entre los maestros de la ciencia. Del mismo modo, un hombre no puede adquirir el autocontrol y llegar a poseer la sabiduría y el conocimiento que da la paz que ese autocontrol confiere, sino por muchos años de trabajo paciente. Un trabajo que es aún más arduo porque es silencioso, y no es reconocido ni apreciado por los demás, y el que quiera seguir esta ciencia con éxito debe aprender a estar solo, y a trabajar sin recompensa, en lo que respecta a cualquier emolumento exterior. El científico natural sigue, en la adquisición de su tipo particular de conocimiento, los siguientes cinco pasos ordenados y secuenciales. 1. Observación, es decir, observa atenta y persistentemente los hechos de la naturaleza. 2. Experimento, una vez que se ha familiarizado, por medio de repetidas observaciones, con ciertos hechos, experimenta con ellos, con vistas a descubrir las leyes naturales. Somete sus hechos a rígidos procesos de análisis, y así descubre lo que es inútil y lo que tiene valor, y rechaza lo primero y retiene lo segundo. 3. Clasificación, después de haber acumulado y verificado una masa de hechos mediante innumerables observaciones y experimentos, comienza a clasificar esos hechos, a organizarlos en grupos ordenados con el objeto de descubrir alguna ley subyacente, algún principio oculto y unificador, que gobierne, regule y vincule esos hechos. 4. Deducción, así pasa al cuarto paso de la deducción. A partir de los hechos y los resultados que tiene ante sí, descubre ciertos modos de acción invariables, y revela así las leyes ocultas de las cosas. 5. Conocimiento, habiendo probado y establecido ciertas leyes, se puede decir de tal hombre que sabe. Es un científico, un hombre de conocimiento. Pero el logro del conocimiento científico no es el fin, por muy grande que sea. Los hombres no alcanzan el conocimiento sólo para sí mismos, ni para guardarlo en secreto en sus corazones, como una hermosa joya en un cofre oscuro. El fin de tales conocimientos es el uso, el servicio, el aumento de la comodidad y la felicidad del mundo. Así, cuando un hombre se ha convertido en un científico, da al mundo el beneficio de su conocimiento, y otorga desinteresadamente a la humanidad los resultados de todos sus trabajos. Así, más allá del conocimiento, hay un paso más de utilización, es decir, el uso correcto y desinteresado del conocimiento adquirido, la aplicación del conocimiento a la invención para el bien común. Se observará que los cinco pasos o procesos enumerados se suceden ordenadamente, y que ningún hombre puede convertirse en científico si omite alguno de ellos. Sin el primer paso de la observación sistemática, por ejemplo, no podría ni siquiera entrar en el reino del conocimiento de los secretos de la naturaleza. Al principio, el buscador de tal conocimiento tiene ante sí un universo de cosas, estas cosas no las entiende, muchas de ellas, en efecto, parecen estar irreconciliablemente opuestas unas a otras. Y hay una aparente confusión, pero siguiendo paciente y laboriosamente estos cinco procesos, descubre el orden, la naturaleza y las esencias de las cosas, percibe la ley o leyes centrales que las unen en una relación armoniosa, y así pone fin a la confusión y la ignorancia. Al igual que el científico natural, el científico divino debe seguir, con la misma diligencia abnegada, cinco pasos progresivos para alcanzar el autoconocimiento, el autocontrol. Estos cinco pasos son los mismos que los del científico natural, pero el proceso se invierte, la mente, en lugar de centrarse en las cosas externas, se vuelve sobre sí misma, y las investigaciones se llevan a cabo en el reino de la mente, de la propia mente, en lugar de en el de la materia. Al principio, el buscador del conocimiento divino se enfrenta a esa masa de deseos, pasiones, emociones, ideas e intelectos que se llama a sí mismo, que es la base de todas sus acciones y de la que procede su vida. Esta combinación de fuerzas invisibles, pero poderosas, aparece confusamente, algunas de ellas están, aparentemente, en conflicto directo entre sí, sin ninguna apariencia o esperanza de reconciliación. Su mente en su totalidad, también, con su vida que procede de esa mente, no parece tener ninguna relación equitativa con muchas otras mentes y vidas a su alrededor, y en conjunto hay una condición de dolor y confusión de la que le gustaría escapar. Así, comienza por darse cuenta vivamente de su estado de ignorancia, pues nadie podría adquirir un conocimiento natural o divino, si estuviera convencido de que sin estudio ni trabajo ya lo posee. Con tal percepción de la propia ignorancia, surge el deseo de conocimiento, y el novato en el autocontrol entra en el camino ascendente, en el que se encuentran los siguientes cinco pasos. 1. La introspección. Coincide con la observación del científico natural. El ojo mental se dirige como un reflector hacia las cosas internas de la mente, y sus procesos sutiles y siempre variables son observados y anotados cuidadosamente. Este alejamiento de las gratificaciones egoístas, de las excitaciones de los placeres y ambiciones mundanas, para observar, con el objeto de comprender, la propia naturaleza, es el comienzo del autocontrol. Hasta ahora, el hombre se ha dejado llevar ciega e impotentemente por los impulsos de su naturaleza, mera criatura de las cosas y las circunstancias, pero ahora pone freno a sus impulsos y, en lugar de ser controlado, comienza a controlar. 2. Autoanálisis. Una vez observadas las tendencias de la mente, se las examina detenidamente y se las somete a un rígido proceso de análisis. Las tendencias malas, las que producen efectos dolorosos, se separan de las buenas, las que producen efectos pacíficos, y las diversas tendencias, con las acciones particulares que producen, y los resultados definidos que invariablemente surgen de estas acciones, son gradualmente captadas por el entendimiento, que finalmente está capacitado para seguirlas en su rápida y sutil interacción y profundas ramificaciones. Es un proceso de prueba y comprobación, y, para el buscador, un periodo de ser probado y comprobado. 3. Ajuste. A estas alturas, el estudiante práctico de las cosas divinas tiene claramente ante si cada tendencia y aspecto de su naturaleza, hasta los más profundos impulsos de su mente y los más sutiles motivos de su corazón. No queda un punto o rincón que no haya explorado e iluminado con la luz del autoexamen. Conoce cada punto débil y egoísta, cada cualidad fuerte y virtuosa. Se considera el colmo de la sabiduría ser capaz de vernos como nos ven los demás, pero el practicante del autocontrol va mucho más allá, no sólo se ve a sí mismo como lo ven los demás, sino que se ve tal como es. Así, estando cara a cara consigo mismo, sin esforzarse por ocultar ninguna falta secreta, sin defenderse ya con agradables halagos, sin infravalorarse ni sobrevalorarse a sí mismo ni a sus poderes, y sin maldecirse con la autoalabanza o la autocompasión, ve toda la magnitud de la tarea que tiene ante sí, ve muy lejos las alturas del autocontrol, y sabe qué trabajo tiene que hacer para alcanzarlas. Ya no se encuentra en un estado de confusión, sino que ha logrado vislumbrar las leyes que operan en el mundo del pensamiento, y ahora comienza a ajustar su mente de acuerdo con esas leyes. Se trata de un proceso de desbroce, cribado y limpieza. Así como el agricultor deshierva, limpia y prepara el terreno para sus cosechas, el estudiante elimina las malas hierbas de su mente, la limpia y la purifica preparándose para sembrar las semillas de las acciones justas que producirán la cosecha de una vida bien ordenada. 4. La rectitud. Habiendo ajustado sus pensamientos y acciones a esas leyes menores que operan en las actividades mentales en la producción de dolor y placer, intranquilidad y paz, pena y dicha, ahora percibe que hay involucrada en esas leyes una gran ley central que, como la ley de la gravitación en el mundo natural, es suprema en el mundo de la mente, una ley a la que todos los pensamientos y acciones están subordinados y por la cual son regulados y mantenidos en su propia esfera. Esta es la ley de la justicia o rectitud, que es universal y suprema. A esta ley se ajusta ahora. En lugar de pensar y actuar ciegamente, como la naturaleza es estimulada y apelada por las cosas externas, el subordina sus pensamientos y acciones a este principio central. Ya no actúa desde el yo, sino que hace lo que es correcto, lo que es universal y eternamente correcto. Ya no es el esclavo abyecto de su naturaleza y de las circunstancias, sino que es el dueño de su naturaleza y de las circunstancias. Ya no es llevado de aquí para allá por las fuerzas de su mente, controla y guía esas fuerzas para el cumplimiento de sus propósitos. Así, teniendo su naturaleza en control y sujeción, no pensando en pensamientos ni haciendo acciones que se opongan a la ley justa, y que, por lo tanto, esa ley anula con sufrimiento y derrota, se eleva por encima del dominio del pecado y la pena, la ignorancia y la duda, y es fuerte, tranquilo y pacífico. 5. Conocimiento puro. Pensando bien y actuando bien, demuestra, por experiencia, la existencia de la ley divina en la que se enmarca la mente y que es el principio rector y unificador de todos los asuntos y acontecimientos humanos, ya sean individuales o nacionales. Así, perfeccionándose en el autocontrol, adquiere el conocimiento divino, llega al punto en que puede decirse de él, como del científico natural, que sabe. Ha dominado la ciencia del autocontrol y ha sacado el conocimiento de la ignorancia, el orden de la confusión. Ha adquirido ese conocimiento de sí mismo que incluye el conocimiento de todos los hombres, ese conocimiento de la propia vida que abarca el conocimiento de todas las vidas, ya que todas las mentes son iguales en esencia, diferencia, difiriendo sólo en grado, están enmarcadas en la misma ley, y los mismos pensamientos y actos, por cualquier individuo que sean forjados, siempre producirán los mismos resultados. Pero este conocimiento divino y que otorga la paz, como en el caso del científico natural, no se gana sólo para uno mismo, porque si así fuera, el objetivo de la evolución se vería frustrado, y no está en la naturaleza de las cosas quedarse sin maduración y realización, y, de hecho, quien pensara en ganar este conocimiento sólo para su propia felicidad, cegaramente fracasaría. Así, más allá del quinto escalón del conocimiento puro, hay otro más de la sabiduría, que es la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos, el verter sobre el mundo, desinteresadamente y sin escatimar, el resultado de los propios trabajos, acelerando así el progreso y elevando a la humanidad. Se puede decir de los hombres que no han vuelto a su propia naturaleza para controlarla y purificarla, que no pueden distinguir claramente entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Buscan las cosas que creen que les darán placer, y tratan de evitar las que creen que les causarán dolor. La fuente de sus acciones es el yo, y sólo descubren el derecho de forma dolorosa y fragmentaria, pasando periódicamente por severos sufrimientos y latigazos de conciencia. Pero el que practica el autocontrol, pasando por los cinco procesos, que son cinco etapas de crecimiento, adquiere ese conocimiento que le permite actuar desde la ley moral que sostiene el universo. Conoce el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y, conociéndolos así, vive de acuerdo con el bien y lo correcto. Ya no necesita considerar lo que es agradable o lo que es desagradable, sino que hace lo que es correcto, su naturaleza está en armonía con su conciencia, y no hay remordimientos, su mente está al unísono con la gran ley, y ya no hay sufrimiento ni pecado, para él el mal ha terminado, y el bien es todo en todos. 3. Causa y efecto en la conducta humana. Es un axioma para los científicos que todo efecto está relacionado con una causa. Si se aplica esto al ámbito de la conducta humana, se revela el principio de la justicia. Todos los científicos saben, y ahora todos los hombres creen, que la armonía perfecta prevalece en cada porción del universo físico, desde la mota de polvo hasta el más grande sol. En todas partes hay un ajuste exquisito. En el universo sideral, con sus millones de soles rodando majestuosamente por el espacio y llevando consigo sus respectivos sistemas de planetas giratorios, su vasta nebulosa, sus mares de meteoritos y su vasto ejército de cometas viajando a través del espacio ilimitado con una velocidad inconcebible, prevalece el orden perfecto, y también en el mundo natural, con sus multitudinarios aspectos de la vida y su infinita variedad de formas, existen los límites claramente definidos de leyes. Específicas, mediante cuya aplicación se evita toda confusión y se obtiene eternamente la unidad y la armonía. Si esta armonía universal pudiera romperse arbitrariamente, incluso en un pequeño detalle, el universo dejaría de existir, no podría haber cosmos, sino sólo caos universal. Tampoco puede ser posible en tal universo de ley que exista algún poder personal que esté por encima, fuera y superior a dicha ley en el sentido de que pueda desafiarla o dejarla de lado, pues cualesquiera que sean los seres que existan, ya sean hombres o dioses, existen en virtud de dicha ley, y el más alto, mejor y más sabio entre todos los seres manifestaría su mayor sabiduría por su más completa obediencia a esa ley que es más sabia que la sabiduría, y que nada más perfecto podría. Concebirse. Todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, están subordinadas a esta ley de causalidad infinita y eterna, y caen dentro de ella. Así como todas las cosas visibles la obedecen, todas las cosas invisibles, los pensamientos y las acciones de los hombres, ya sean secretos o abiertos, no pueden escapar a ella. Haz el bien, se recompensa, haz un mal, se debe hacer la misma retribución. La justicia perfecta sostiene el universo, la justicia perfecta regula la vida y la conducta humana. Todas las condiciones variables de la vida, tal como se dan en el mundo actual, son el resultado de esta ley que reacciona sobre la conducta humana. El hombre puede, y lo hace, elegir las causas que va a poner en marcha, pero no puede cambiar la naturaleza de los efectos, puede decidir qué pensamientos va a tener y qué obras va a hacer, pero no tiene poder sobre los resultados de esos pensamientos y obras, estos están regulados por la ley imperante. El hombre tiene todo el poder de actuar, pero su poder termina con el acto cometido. El resultado del acto no puede ser alterado, anulado o evadido, es irrevocable. Los pensamientos y los actos malos producen condiciones de sufrimiento, los pensamientos y los actos buenos determinan condiciones de bendición. Así pues, el poder del hombre está limitado y su bienaventuranza o miseria está determinada por su propia conducta. Conocer esta verdad, hace que la vida sea simple, sencilla e inconfundible, todos los caminos torcidos se enderezan, las alturas de la sabiduría se revelan, y la puerta abierta a la salvación del mal y del sufrimiento se percibe y entra. La vida puede compararse con una suma en aritmética. Esta es concertantemente difícil y compleja para el alumno que aún no ha captado la clave de su correcta solución, pero una vez que la percibe y la domina, se vuelve tan asombrosamente simple como antes era profundamente desconcertante. Se puede tener una idea de esta relativa simplicidad y complejidad de la vida reconociendo y comprendiendo plenamente el hecho de que, mientras hay decenas, y quizás cientos, de maneras en que una suma puede hacerse mal, sólo hay una manera en que puede hacerse bien, y que cuando se encuentra esa manera correcta el alumno sabe que es la correcta, su perplejidad se desvanece, y sabe que ha dominado el problema. Es cierto que el alumno, mientras hace su suma incorrectamente, puede, y frecuentemente lo hace, pensar que lo ha hecho correctamente, pero no está seguro, su perplejidad sigue ahí, y si es un alumno serio y apto, reconocerá su propio error cuando se lo señale el maestro. Así, en la vida, los hombres pueden pensar que viven correctamente mientras continúan, por ignorancia, viviendo mal, pero la presencia de la duda, la perplejidad y la infelicidad son indicaciones seguras de que aún no se ha encontrado el camino correcto. Hay alumnos tontos y descuidados que quisieran pasar una suma como correcta antes de haber adquirido un verdadero conocimiento de las cifras, pero el ojo y la habilidad del maestro rápidamente detectan y exponen la falacia. Así en la vida no puede haber falsificación de resultados, el ojo de la gran ley revela y expone. Dos veces cinco serán diez por toda la eternidad, y ninguna cantidad de ignorancia, estupidez o engaño puede llevar el resultado a once. Si uno mira superficialmente un trozo de tela, lo ve como un trozo de tela, pero si va más allá e indaga en su fabricación, y lo examina de cerca y con atención, ve que está compuesto por una combinación de hilos individuales, y que, aunque todos los hilos son interdependientes, cada hilo sigue su propio camino en todo momento, sin confundirse nunca con su hilo hermano. Esta ausencia total de confusión entre los hilos particulares es lo que hace que la obra terminada sea una pieza de tela. Cualquier mezcla inarmónica de los hilos daría como resultado un manojo de desperdicios o un trapo inútil. La vida es como una pieza de tela, y los hilos que la componen son vidas individuales. Los hilos, aunque son interdependientes, no se confunden entre sí. Cada uno sigue su propio curso. Cada individuo sufre y disfruta de las consecuencias de sus propios actos, y no de los actos de otro. El curso de cada uno es simple y definido, el conjunto forma una complicada, pero armoniosa, combinación de secuencias. Hay acción y reacción, hecho y consecuencia, causa y efecto, y la reacción, la consecuencia y el efecto de contrapeso están siempre en proporción exacta con el impulso iniciador. Una pieza de tela duradera y satisfactoria no puede ser hecha con material de mala calidad, y los hilos de los pensamientos egoístas y las malas acciones no producirán una vida útil y hermosa, una vida que se desgastará bien, y soportará una inspección cercana. Cada hombre hace o estropea su propia vida, no la hace ni la estropea su vecino, ni nada externo a él. Cada pensamiento que piensa, cada acto que hace, es otro hilo, deficiente o genuino, tejido en el vestido de su vida, y así como él hace el vestido, así debe usarlo. No es responsable de los actos de su prójimo, no es el custodio de las acciones de su prójimo, sólo es responsable de sus propios actos, es el custodio de sus propias acciones. El problema del mal subsiste en las propias malas acciones del hombre, y se resuelve cuando esas acciones son purificadas. Dice Rocio. Hombre, no busques más el origen del mal, tú mismo eres su origen. El efecto nunca puede separarse de la causa, nunca puede ser de naturaleza diferente a la causa. Emerson dice. La justicia no se pospone, una perfecta equidad ajusta el equilibrio en todas las partes de la vida. Y hay un sentido profundo en el que la causa y el efecto son simultáneos y forman un todo perfecto. Así, en el instante en que un hombre piensa, digamos, un pensamiento cruel, o hace una acción cruel, ese mismo instante ha herido su propia mente, no es el mismo hombre que era el instante anterior. Es un poco más vil y un poco más infeliz, y un número de tales pensamientos y acciones sucesivas produciría un hombre cruel y miserable. Lo mismo se aplica a lo contrario, pensar en un pensamiento bondadoso, o hacer una acción bondadosa, una nobleza y felicidad inmediatas lo acompañan, el hombre es mejor de lo que era antes, y un número de tales acciones produciría un alma grande y dichosa. Así, la conducta humana individual determina, por la impecable ley de causa y efecto, el mérito o el demérito individual, la grandeza o la mezquindad individual, la felicidad o la miseria individual. Lo que un hombre piensa, eso hace, lo que hace, eso es. Si está perplejo, infeliz, inquieto o desdichado, que se mire a sí mismo, porque allí y en ninguna otra parte está la fuente de todos sus problemas. 4. Entrenamiento de la voluntad. Sin la fuerza de la mente, no se puede hacer nada digno de ser realizado, y el cultivo de esa firmeza y estabilidad de carácter que comúnmente se llama fuerza de voluntad es uno de los principales deberes del hombre, ya que su posesión es esencialmente necesaria tanto para su bienestar temporal como eterno. La firmeza de propósito está en la raíz de todos los esfuerzos exitosos, ya sea en las cosas mundanas o espirituales, y sin ella el hombre no puede ser más que miserable, y dependiente de otros para el apoyo que debería encontrarse dentro de sí mismo. El misterio que ha sido arrojado alrededor del tema del cultivo de la voluntad por aquellos que se anuncian para vender consejos ocultos sobre el asunto por tantos dólares, debería ser evitado y disipado, pues nada podría estar más alejado del secreto y del misterio que los métodos prácticos por los cuales sólo la fuerza de voluntad puede ser desarrollada. El verdadero camino del cultivo de la voluntad sólo se encuentra en la vida cotidiana común del individuo, y es tan obvio y sencillo que la mayoría, buscando algo complicado y misterioso, lo pasa por alto. Un poco de pensamiento lógico pronto convencerá a un hombre de que no puede ser débil y fuerte al mismo tiempo, que no puede desarrollar una voluntad más fuerte mientras sigue siendo esclavo de indulgencias débiles, y que, por lo tanto, el camino directo y único hacia esa mayor fuerza es atacar y conquistar sus debilidades. Todos los medios para el cultivo de la voluntad están ya a mano en la mente y la vida del individuo, residen en el lado débil de su carácter, atacando y venciendo el cual se desarrolla la necesaria fuerza de voluntad. Quien haya logrado captar esta simple verdad preliminar, percibirá que toda la ciencia del cultivo de la voluntad está plasmada en las 7 reglas siguientes. 1. Deja los malos hábitos. 2. Formar buenos hábitos. 3. Presta una atención escrupulosa al deber del momento presente. 4. Haz enérgicamente, y de inmediato, lo que haya que hacer. 5. Vivir según la regla. 6. Controla la lengua. 7. Controla la mente. 7. Cualquiera que medite seriamente y practique diligentemente las reglas anteriores, no dejará de desarrollar la pureza de propósito y el poder de la voluntad que le permitirán hacer frente con éxito a todas las dificultades y pasar triunfalmente por todas las emergencias. Se verá que el primer paso es la ruptura de los malos hábitos. No es una tarea fácil. Exige la realización de grandes esfuerzos, o una sucesión de esfuerzos, y es por medio de tales esfuerzos que la voluntad puede ser vigorizada y fortificada. Si uno se niega a dar el primer paso, no puede aumentar su fuerza de voluntad, ya que al someterse a un mal hábito, por el placer inmediato que proporciona, uno pierde el derecho a gobernarse a sí mismo, y es hasta ahora un débil esclavo. Quien evita así la autodisciplina y busca algunos secretos ocultos para ganar fuerza de voluntad con poco o ningún esfuerzo de su parte, se engaña a sí mismo y debilita la fuerza de voluntad que ya posee. El aumento de la fuerza de voluntad que se obtiene al superar los malos hábitos permite iniciar los buenos hábitos, porque, mientras que la conquista de un mal hábito requiere simplemente la fuerza del propósito, la formación de uno nuevo requiere la dirección inteligente del propósito. Para ello, el hombre debe ser mentalmente activo y enérgico, y debe mantener una vigilancia constante sobre sí mismo. Cuando un hombre logra perfeccionarse en la segunda regla, no le será muy difícil observar la tercera, la de prestar una atención escrupulosa al deber del momento presente. La minuciosidad es un paso ineludible en el desarrollo de la voluntad. El trabajo descuidado es un indicio de debilidad. Se debe aspirar a la perfección, incluso en la tarea más pequeña. Al no dividir la mente, sino dar toda la atención a cada tarea por separado, tal como se presenta, se adquiere gradualmente la unidad de propósito y la intensa concentración de la mente, dos poderes mentales que dan peso y valor al carácter, y traen reposo y alegría a su poseedor. La cuarta regla, la de hacer enérgicamente, y de inmediato, lo que hay que hacer es igualmente importante. La ociosidad y una voluntad fuerte no pueden ir juntas, y la dilación es una barrera total para la adquisición de una acción decidida. No hay que dejar nada para otro momento, ni siquiera para unos minutos. Lo que debe hacerse ahora, debe hacerse ahora. Esto parece poco, pero es de gran importancia. Conduce a la fuerza, al éxito y a la paz. El hombre que ha de manifestar una voluntad cultivada debe también vivir según ciertas reglas fijas. No debe gratificar ciegamente sus pasiones e impulsos, sino que debe educarlos en la obediencia. Debe vivir según los principios, y no según la pasión. Debe decidir lo que comerá, beberá y vestirá, y lo que no comerá ni beberá ni vestirá, cuántas comidas hará al día y a qué hora las hará, a qué hora se acostará y a qué hora se levantará. Debe establecer reglas para el correcto gobierno de su conducta en cada departamento de su vida, y debe adherirse religiosamente a ellas. Vivir de forma holgada e indiscriminada, comiendo y bebiendo y comprasiéndose sensualmente a la llamada del apetito y la inclinación, es ser un mero animal, y no un hombre con voluntad y razón. La bestia en el hombre debe ser azotada y disciplinada y sometida, y esto sólo puede hacerse entrenando la mente y la vida en ciertas reglas fijas de conducta correcta. El santo alcanza la santidad al no violar sus votos, y el hombre que vive según reglas buenas y fijas, es fuerte para cumplir su propósito. La sexta regla, la del control de la lengua, debe ser practicada hasta que uno tenga un perfecto dominio de su discurso, de modo que no pronuncie nada con mal humor, ira, irritabilidad o con mala intención. El hombre de voluntad fuerte no permite que su lengua corra irreflexivamente y sin control. Todas estas seis reglas, si se practican fielmente, conducirán a la séptima, que es la más importante de todas, es decir, el correcto control de la mente. El autocontrol es lo más esencial en la vida, y sin embargo es lo que menos se entiende, pero quien pacientemente practica las reglas aquí expuestas, poniéndolas en práctica en todos sus caminos y empresas, aprenderá, por su propia experiencia y esfuerzo, a controlar y entrenar su mente, y a ganar con ello la suprema corona de la hombría, la corona de una voluntad perfectamente equilibrada. 5. Minuciosidad. La tortosidad consiste en hacer las cosas pequeñas como si fueran las más grandes del mundo. Que las pequeñas cosas de la vida son de importancia primordial, es una verdad que no se comprende generalmente, y la idea de que las pequeñas cosas pueden ser descuidadas, dejadas de lado o desviadas, está en la raíz de esa falta de minuciosidad que es tan común, y que resulta en un trabajo imperfecto y vidas infelices. Cuando uno comprende que las grandes cosas del mundo y de la vida consisten en una combinación de cosas pequeñas, y que sin este conjunto de cosas pequeñas las grandes cosas no existirían, entonces comienza a prestar cuidadosa atención a aquellas cosas que antes consideraba insignificantes. Así adquiere la cualidad de la minuciosidad, y se convierte en un hombre útil e influyente, porque la posesión o no de esta cualidad puede significar toda la diferencia entre una vida de paz y poder, y una de miseria y debilidad. Todos los empleadores de mano de obra saben lo poco frecuente que es esta cualidad, lo difícil que es encontrar hombres y mujeres que pongan empeño y energía en su trabajo, y lo hagan de forma completa y satisfactoria. Abunda la mala mano de obra. La habilidad y la excelencia son adquiridas por pocos. La irreflexión, la despreocupación y la pereza son vicios tan comunes que debería dejar de parecer extraño que, a pesar de la reforma social, las filas de los desempleados sigan aumentando, ya que los que hoy malgastan su trabajo, otro día, en la hora de la profunda necesidad, buscarán y pedirán trabajo en vano. La ley de la supervivencia del más fuerte no se basa en la crueldad, se basa en la justicia, es un aspecto de esa equidad divina que prevalece en todas partes. El vicio es golpeado con muchos azotes, si no fuera así, ¿cómo podría desarrollarse la virtud? Los irreflexivos y los perezosos no pueden tener prioridad ni estar en igualdad de condiciones con los reflexivos y laboriosos. Un amigo mío me cuenta que su padre daba a todos sus hijos el siguiente consejo. Cualquiera que sea tu trabajo futuro, pon toda tu mente en él y hazlo a conciencia, entonces no debes temer por tu bienestar, pues hay tantos descuidados y negligentes que los servicios del hombre minucioso son siempre demandados. Conozco a quienes, durante años, han tratado casi en vano de conseguir mano de obra competente en esferas que no requieren una habilidad excepcional, pero que exigen principalmente previsión, energía y cuidado concienzudo. Han despedido a uno tras otro por negligencia, pereza, incompetencia e incumplimiento persistente del deber, por no mencionar otros vicios que no tienen relación con este tema, sin embargo, el vasto ejército de desempleados sigue gritando contra las leyes, contra la sociedad y contra el cielo. La causa de esta común falta de rigor no está lejos de buscarse, radica en esa sed de placer que no sólo crea una aversión al trabajo constante, sino que hace que uno sea incapaz de hacer el mejor trabajo, y de cumplir adecuadamente con su deber. Hace poco tiempo, llegó a mis oídos un caso, uno de tantos, de una pobre mujer a la que se le dio, a petición suya, un puesto responsable y lucrativo. Llevaba pocos días en su puesto cuando empezó a hablar de los viajes de placer que iba a hacer ahora que había llegado a ese lugar. Al cabo de un mes la despidieron por negligencia e incompetencia. Como dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, así la mente que está ocupada con el placer no puede también estar concentrada en el perfecto cumplimiento del deber. El placer tiene su lugar y su tiempo, pero no debe permitirse que su consideración entre en la mente durante las horas que deben dedicarse al deber. Aquellos que, mientras se dedican a su tarea mundana, están continuamente pensando en los placeres anticipados, no pueden hacer otra cosa que atascarse en su trabajo, o incluso descuidarlo cuando su placer parece estar en juego. La minuciosidad es la plenitud, la perfección, significa hacer una cosa tan bien que no queda nada que desear, significa hacer el trabajo de uno, si no mejor que cualquier otro puede hacerlo, al menos no peor que lo mejor que hacen los demás. Significa el ejercicio de mucho pensamiento, el despliegue de gran energía, la aplicación persistente de la mente a su tarea, el cultivo de la paciencia, la perseverancia y un alto sentido del deber. Un antiguo maestro dijo, si hay que hacer algo, que el hombre lo haga, que lo ataque con vigor, y otro maestro dijo, todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con tu fuerza. El que carece de rigor en sus deberes mundanos, carecerá también de la misma cualidad en las cosas espirituales. No mejorará su carácter, será débil y poco entusiasta en su religión, y no logrará ningún fin bueno y útil. El hombre que mantiene un ojo en el placer mundano y el otro en la religión, y que piensa que puede tener la ventaja de ambas condiciones, no será minucioso ni en su búsqueda del placer ni en su religión, sino que hará un negocio lamentable de ambos. Es mejor ser un mundano de alma entera que un religioso de medio pelo, mejor dar toda la mente a una cosa inferior que la mitad de ella a una superior. Es preferible ser minucioso, aunque sea en una dirección mala o egoísta, antes que ser ineficaz y remilgado en las buenas direcciones, pues la minuciosidad conduce más rápidamente al desarrollo del carácter y a la adquisición de la sabiduría, acelera el progreso y el desenvolvimiento, y mientras conduce a los malos a algo mejor, estimula a los buenos a cotas cada vez más altas de utilidad y poder. 6. Construcción de la mente y de la vida. Todo, tanto en la naturaleza como en las obras del hombre, se produce mediante un proceso de construcción. La roca está formada por átomos, la planta, el animal y el hombre están formados por células, una casa está construida con ladrillos y un libro con letras. Un mundo se compone de un gran número de formas y una ciudad de un gran número de casas. Las artes, las ciencias y las instituciones de una nación se construyen con el esfuerzo de los individuos. La historia de una nación es la construcción de sus hechos. El proceso de construcción requiere un proceso alternativo de descomposición. Las viejas formas que han servido a su propósito se rompen y el material del que están compuestas entra en nuevas combinaciones. Hay una integración y una desintegración recíprocas. En todos los cuerpos compuestos, las células viejas se desintegran sin cesar y se forman nuevas células para ocupar su lugar. Las obras del hombre también requieren ser renovadas continuamente hasta que se vuelven viejas e inútiles, momento en el que son derribadas para servir a un propósito mejor. Estos dos procesos de destrucción y construcción en la naturaleza se llaman muerte y vida, en las obras artificiales del hombre se llaman destrucción y restauración. Este proceso dual, que se da universalmente en las cosas visibles, también se da universalmente en las cosas invisibles. Como un cuerpo está construido de células y una casa de ladrillos, así la mente de un hombre está construida de pensamientos. Los diversos caracteres de los hombres no son otra cosa que compuestos de pensamientos de diversas combinaciones. Aquí vemos la profunda verdad del dicho, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Las características individuales son procesos fijos de pensamiento, es decir, son fijas en el sentido de que se han convertido en una parte tan integral del carácter que sólo pueden ser alteradas o eliminadas mediante un prolongado esfuerzo de la voluntad y mediante mucha autodisciplina. El carácter se construye de la misma manera que se construye un árbol o una casa, es decir, mediante la adición incesante de nuevo material, y ese material es el pensamiento. Con la ayuda de millones de ladrillos se construye una ciudad, con la ayuda de millones de pensamientos se construye una mente, un carácter. Todo hombre es un constructor de la mente, lo reconozca o no. Todo hombre debe pensar forzosamente, y cada pensamiento es otro ladrillo colocado en el edificio de la mente. Tal colocación de ladrillos se hace de manera suelta y descuidada por un gran número de personas, y el resultado es un carácter inestable y embaleante que está listo para hundirse bajo la primera ráfaga de problemas o tentaciones. Algunos, también, ponen en el edificio de sus mentes un gran número de pensamientos impuros. Estos son tantos ladrillos podridos que se desmoronan tan rápido como se ponen, dejando siempre un edificio inacabado y antiestético, y que no puede proporcionar ninguna comodidad y ningún refugio para su poseedor. Los pensamientos debilitantes sobre la propia salud, los pensamientos enervantes sobre los placeres ilícitos, los pensamientos debilitantes de fracaso y los pensamientos enfermizos de autocompasión y autoelogio son ladrillos inútiles con los que no se puede levantar ningún templo mental sustancial. Los pensamientos puros, sabiamente elegidos y bien colocados, son otros tantos ladrillos duraderos que nunca se desmoronan, y con los que se puede levantar rápidamente un edificio acabado y bello, que proporcione comodidad y refugio a su poseedor. Los pensamientos vigorizantes de fuerza, de confianza, de deber, los pensamientos inspiradores de una vida grande, libre, sin trabas y sin egoísmo, son ladrillos útiles con los que se puede levantar un templo mental sustancial, y la construcción de tal templo requiere que se rompan y destruyan los hábitos de pensamiento viejos e inútiles. Construye más mansiones majestuosas, o alma mía. Mientras las rápidas estaciones ruedan, cada hombre es el constructor de sí mismo. Si es el ocupante de una casucha de mala calidad, que deja entrar las lluvias de muchos problemas y por la que soplan los vientos agudos de las decepciones que se repiten a menudo, que se ponga a trabajar para construir una mansión más noble que le proporcione una mejor protección contra esos elementos mentales. Tratar de trasladar débilmente la responsabilidad de su mala construcción al diablo, o a sus antepasados, o a cualquier otra cosa o persona que no sea el mismo, no aumentará su comodidad, ni le ayudará a construir una mejor morada. Cuando despierte a un sentido de su responsabilidad, y una estimación aproximada de su poder, entonces comenzará a construir como un verdadero obrero, y producirá un carácter simétrico y acabado que perdurará, y será apreciado por la posteridad, y que, al mismo tiempo que proporciona una protección que nunca falla para sí mismo, continuará dando refugio a muchos luchadores cuando haya fallecido. Todo el universo visible se basa en unos pocos principios matemáticos. Todas las obras maravillosas del hombre en el mundo material se han llevado a cabo por la rígida observancia de unos pocos principios subyacentes, y todo lo que hay para hacer una vida exitosa, feliz y hermosa, es el conocimiento y la aplicación de unos pocos principios simples y de raíz. Si un hombre quiere erigir un edificio que resista las tormentas más feroces, debe construirlo sobre un principio o ley matemática simple, como el cuadrado o el círculo, si lo ignora, su edificio se derrumbará incluso antes de estar terminado. Del mismo modo, si un hombre ha de construir una vida exitosa, fuerte y ejemplar, una vida que resistirá con firmeza las tormentas más feroces de la adversidad y la tentación, debe estar enmarcada en unos pocos principios morales simples y sin desviaciones. Cuatro de estos principios son la justicia, la rectitud, la sinceridad y la bondad. Estas cuatro verdades éticas son para la construcción de una vida lo que las cuatro líneas de un cuadrado son para la construcción de una casa. Si un hombre las ignora y piensa obtener el éxito y la felicidad y la paz mediante la injusticia, el engaño y el egoísmo, se encuentra en la posición de un constructor que imagina que puede construir una vivienda fuerte y duradera mientras ignora la disposición relativa de las líneas matemáticas y al final sólo obtendrá decepción y fracaso. Puede, durante un tiempo, ganar dinero, lo que le hará creer que la injusticia y la deshonestidad se pagan bien, pero en realidad su vida es tan débil e inestable que está lista en cualquier momento para caer, y cuando llega un periodo crítico, como debe llegar, sus asuntos, su reputación y sus riquezas se desmoronan y queda enterrado en su propia desolación. Es totalmente imposible que un hombre logre una vida verdaderamente exitosa y feliz que ignore los cuatro principios morales enumerados, mientras que el hombre que los observa escrupulosamente en todos sus tratos no puede dejar de tener éxito y bendición como la tierra no puede dejar de tener la luz y el calor del sol mientras se mantenga en su órbita legal. Porque trabaja en armonía con las leyes fundamentales del universo, construye su vida sobre una base que no puede ser alterada ni derribada, y, por lo tanto, todo lo que haga será tan fuerte y duradero, y todas las partes de su vida serán tan coherentes, armoniosas y firmemente unidas que no es posible que se arruine. En todas las formas universales construidas por el gran poder invisible e infalible, se encontrará que la observancia de la ley matemática se lleva a cabo con una exactitud infalible hasta el más mínimo detalle. El microscopio revela el hecho de que lo infinitamente pequeño es tan perfecto como lo infinitamente grande. Un copo de nieve es tan perfecto como una estrella. Del mismo modo, en la construcción de un edificio por el hombre, hay que prestar la más estricta atención a cada detalle. Primero hay que poner los cimientos y, aunque estén enterrados y ocultos, deben recibir el mayor cuidado y ser más fuertes que cualquier otra parte del edificio. Luego se colocan cuidadosamente piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo con la ayuda de la plomada, hasta que por fin el edificio queda completo en su durabilidad, fuerza y belleza. Lo mismo ocurre con la vida del hombre. El que quiera tener una vida segura y bendita, una vida libre de las miserias y fracasos de los que tanto son víctimas, debe llevar la práctica de los principios morales a cada detalle de su vida, a cada deber momentáneo y a cada transacción trivial. En cada pequeña cosa debe ser minucioso y honesto, sin descuidar nada. Descuidar o aplicar mal cualquier pequeño detalle, sea el hombre comercial, el agricultor, el profesional o el artesano, es lo mismo que descuidar una piedra o un ladrillo en un edificio, y será una fuente de debilidad y problemas. La mayoría de los que fracasan y llegan a sufrir lo hacen por descuidar los detalles aparentemente insignificantes. Es un error común suponer que las cosas pequeñas pueden ser pasadas por alto, y que las cosas más grandes son más importantes y deben recibir toda la atención, pero una mirada superficial al universo, así como una pequeña reflexión seria sobre la vida, enseñará la lección de que nada grande puede existir que no esté hecho de pequeños detalles, y en cuya composición cada detalle es perfecto. Aquel que adopta los cuatro principios éticos como ley y base de su vida, que levanta el edificio de su carácter sobre ellos, que en sus pensamientos, palabras y acciones no se aparta de ellos, cuyo cada deber y cada transacción pasajera se realiza en estricta concordancia con sus exacciones, tal hombre, sentando los cimientos ocultos de la integridad del corazón con seguridad y firmeza, no puede dejar de levantar una estructura que le traerá honor, y está construyendo un templo en el que puede descansar en paz y bendición, el fuerte y hermoso templo de su vida. 7. Cultivo de la concentración. La concentración, o el hecho de llevar la mente a un centro y mantenerla allí, es vitalmente necesaria para la realización de cualquier tarea. Es el padre de la minuciosidad y la madre de la excelencia. Como facultad, no es un fin en sí misma, sino que es una ayuda para todas las facultades, para todo el trabajo. No es un fin en sí mismo, pero es un poder que sirve para todos los fines. Como el vapor en la mecánica, es una fuerza dinámica en la maquinaria de la mente y en las funciones de la vida. La facultad es una posesión común, aunque en su perfección es rara, al igual que la voluntad y la razón son posesiones comunes, aunque una voluntad perfectamente dispuesta y una razón completa son posesiones raras, y el misterio que algunos escritores místicos modernos han arrojado alrededor de ella es totalmente superfluo. Todo hombre de éxito, sea cual sea la dirección de su éxito, practica la concentración, aunque no sepa nada de ella como materia de estudio, cada vez que uno se absorbe en un libro o en una tarea, o se extasía en la devoción o es asido al deber, la concentración, en mayor o menor grado, entra en juego. Muchos libros que pretenden dar instrucciones sobre la concentración hacen de su práctica y adquisición un fin en sí mismo. No hay camino más seguro ni más rápido para su destrucción. Fijar los ojos en la punta de la nariz, en el pomo de una puerta, en un cuadro, en un símbolo místico o en el retrato de un santo, o centrar la mente en el ombligo, en la glándula pineal o en algún punto imaginario del espacio, he visto todos estos métodos seriamente aconsejados en obras sobre este tema, con el objeto de adquirir la concentración, es como tratar de nutrir el cuerpo simplemente moviendo la mandíbula como en el acto de comer, sin tomar alimento. Tales métodos impiden el fin que persiguen. Conducen a la dispersión y no a la concentración, a la debilidad y a la imbecilidad más que al poder y a la inteligencia. He conocido a quienes han dilapidado, mediante estas prácticas, la medida de concentración que al principio poseían, y se han convertido en presa de una mente débil y errante. La concentración es una ayuda para hacer algo, no es el hacer algo en sí mismo. Una escalera no tiene un conocimiento divino, o el barrido de un piso, sin recurrir a métodos que no tienen ninguna relación práctica con la vida. ¿Por qué qué es la concentración sino el llevar una mente bien controlada a la realización de lo que tiene que ser hecho? Aquel que realiza su trabajo sin rumbo, de manera apresurada o irreflexiva, y recurre a sus métodos de concentración artificiales, al pomo de su puerta, a su cuadro o a su extremidad nasal, para obtener lo que imagina que es una especie de poder místico, pero que es una cualidad muy ordinaria y práctica, aunque puede derivar hacia la locura, y conocí a un hombre que se volvió loco por estas prácticas, no aumentará la firmeza de su mente. El gran enemigo de la concentración, y por lo tanto de toda habilidad y poder, es un valor vacilante, errante e indisciplinado en sí mismo, pero sólo en la medida en que nos permite alcanzar algo que no podríamos alcanzar de otra manera. Del mismo modo, la concentración es lo que permite a la mente realizar con facilidad lo que de otro modo sería imposible de lograr, pero en sí misma es una cosa muerta, y no un logro vivo. La concentración está tan entrelazada con los usos de la vida que no puede separarse del deber, y quien intente adquirirla al margen de su tarea, de su deber, no sólo fracasará, sino que disminuirá, y no aumentará, su control mental y su capacidad ejecutiva, y así se hará cada vez menos apto para tener éxito en sus empresas. Un ejército disperso e indisciplinado sería inútil. Para que sea eficaz en la acción y rápido en la victoria debe estar sólidamente concentrado y dirigido con maestría. Los pensamientos dispersos y difusos son débiles e inútiles. Los pensamientos reunidos, comandados y dirigidos sobre un punto determinado, son invencibles, la confusión, la duda y la dificultad ceden ante su enfoque magistral. El pensamiento concentrado entra en gran medida en todos los éxitos, e informa de todas las victorias. Su adquisición no tiene más secreto que el de cualquier otra adquisición, ya que se rige por el principio subyacente de todo desarrollo, es decir, la práctica. Para poder hacer una cosa, hay que empezar a hacerla y seguir haciéndola hasta dominarla. Este principio prevalece universalmente en todas las artes, las ciencias, los oficios, en todo el aprendizaje, la conducta, la religión. Para ser capaz de pintar, uno debe pintar. Para saber cómo usar una herramienta con habilidad, debe usar la herramienta. Para llegar a ser culto, debe aprender. Para llegar a ser sabio, debe hacer cosas sabias. Y para concentrar con éxito su mente, debe concentrarla. Pero el hacer no lo es todo, debe hacerse con energía e inteligencia. El comienzo de la concentración, entonces, es ir a tu tarea diaria y poner tu mente en ella, trayendo toda tu inteligencia y energía mental a un enfoque en lo que tiene que ser hecho. Y cada vez que los pensamientos se encuentran vagando sin rumbo, deben ser llevados rápidamente de vuelta a la cosa en cuestión. Por lo tanto, el centro sobre el cual debes llevar tu mente a un punto, es, no tu glándula pineal o una pintura en el espacio, sino el trabajo que estás haciendo todos los días. Y tu objetivo al concentrarte de esta manera es ser capaz de hacer tu trabajo con suave rapidez y con sumada habilidad. Porque hasta que no puedas hacer así tu trabajo, no habrás ganado ningún grado de control sobre la mente. No habrás adquirido el poder de concentración. Esta poderosa concentración del pensamiento, de la energía y de la voluntad en la realización de las cosas es difícil al principio, como es difícil todo lo que vale la pena adquirir. Pero los esfuerzos diarios, realizados con empeño y seguidos con paciencia, conducirán pronto a una medida de autocontrol tal que permitirá poner una mente fuerte y penetrante al servicio de cualquier trabajo emprendido. Una mente que comprenderá rápidamente todos los detalles del trabajo y dispondrá de ellos con precisión y prontitud. De este modo, a medida que su capacidad de concentración aumente, ampliará su utilidad en el esquema de las cosas y aumentará su valor para el mundo, invitando así a oportunidades más nobles y abriendo la puerta a deberes más elevados, también experimentará la alegría de una vida más amplia y plena. En el proceso de concentración existen las cuatro etapas siguientes. 1. Atención. 2. Contemplación. 3. Abstracción. 4. Actividad en reposo. Al principio, los pensamientos se detienen y la mente se fija en el objeto de la concentración, que es la tarea en cuestión, esto es la atención. A continuación, la mente se despierta en un pensamiento vigoroso sobre la forma de proceder con la tarea, esto es la contemplación. La contemplación prolongada conduce a una condición de la mente en la que las puertas de los sentidos están cerradas contra la entrada de distracciones externas, los pensamientos están envueltos en, y única e intensamente centrados en, el trabajo en cuestión, esto es la abstracción. La mente así centrada en la cogitación profunda alcanza un estado en el que el máximo de trabajo se lleva a cabo con el mínimo de fricción, esto es la actividad en reposo. La atención es la primera etapa de todo trabajo exitoso. Los que carecen de ella fracasan en todo. Tales son los perezosos, los irreflexivos, los indiferentes y los incompetentes. Cuando a la atención les sigue el despertar de la mente a un pensamiento serio, entonces se alcanza la segunda etapa. Para asegurar el éxito en todas las empresas ordinarias, mundanas, no es necesario ir más allá de estas dos etapas. Los alcanzan, en mayor o menor grado, todo ese gran ejército de trabajadores cualificados y competentes que lleva a cabo el trabajo del mundo en sus múltiples departamentos, y sólo un número comparativamente pequeño alcanza la tercera etapa de la abstracción, porque cuando se alcanza la abstracción, hemos entrado en la esfera del genio. En las dos primeras etapas, el trabajo y la mente están separados, y el trabajo se realiza más o menos laboriosamente, y con un grado de fricción, pero en la tercera etapa, se produce un matrimonio del trabajo con la mente, hay una fusión, una unión, y los dos se convierten en uno, entonces hay una eficiencia superior con menos trabajo y fricción. En la perfección de las dos primeras etapas, la mente está objetivamente comprometida, y es fácilmente atraída de su centro por las vistas y los sonidos externos. Pero cuando la mente ha alcanzado la perfección en la abstracción, se logra el método subjetivo de trabajo, a diferencia del objetivo. El pensador es entonces ajeno al mundo exterior, pero está vivamente vivo en sus operaciones mentales. Si se le habla, no oirá, y si se le insiste con llamamientos más vigorosos, traerá de nuevo su mente a las cosas exteriores como quien sale de un sueño. En efecto, esta abstracción es una especie de sueño de vigilia, pero su similitud con un sueño termina con el estado subjetivo, no se obtiene en las operaciones mentales de ese estado, en el que, en lugar de la confusión del sueño, hay un orden perfecto, una visión penetrante y una amplia gama de comprensión. Quien alcance la perfección en la abstracción, manifestará su genio en la obra particular en la que se centre su mente. Los inventores, los artistas, los poetas, los científicos, los filósofos y todos los hombres de genio son hombres de abstracción. Realizan subjetivamente, y con facilidad, lo que los trabajadores objetivos, hombres que aún no han superado la segunda etapa de concentración, no pueden realizar con el trabajo más extenuante. Cuando se alcanza la cuarta etapa, la de la actividad en el reposo, se adquiere la concentración en su perfección. No puedo encontrar una sola palabra que exprese plenamente esta condición dual de intensa actividad combinada con la estabilidad, o el descanso, y por lo tanto he empleado el término actividad en reposo. El término parece contradictorio, pero la simple ilustración de una peonza servirá para explicar la paradoja. Cuando una peonza gira a la máxima velocidad, el rozamiento se reduce al mínimo, y la peonza asume esa condición de perfecto reposo que es un espectáculo tan hermoso para la vista, y tan cautivador para la mente, del escolar, que entonces dice que su peonza está dormida. La cima está aparentemente inmóvil, pero es el descanso, no de la inercia, sino de una actividad intensa y perfectamente equilibrada. Así, la mente que ha adquirido la concentración perfecta se encuentra, cuando está ocupada en esa intensa actividad del pensamiento que da lugar a un trabajo productivo de la más alta clase, en un estado de tranquilo plomo y de reposo calmado. Externamente, no hay ninguna actividad aparente, ninguna perturbación, y el rostro de un hombre que ha adquirido este poder asumirá una calma más o menos radiante, y el rostro estará más sublimemente tranquilo cuando la mente esté más intensamente ocupada en el pensamiento activo. Cada etapa de concentración tiene su poder particular. Así, la primera etapa, cuando se perfecciona, conduce a la utilidad, la segunda lleva a la destreza, a la habilidad, al talento, la tercera conduce a la originalidad y al genio, mientras que la cuarta lleva a la maestría y al poder, y hace líderes y maestros de los hombres. En el desarrollo de la concentración, también, como en todos los objetos de crecimiento, las etapas siguientes encarnan las precedentes en su totalidad. Así, en la contemplación, la atención está contenida, en la abstracción, tanto la atención como la contemplación están encarnadas, y quien ha alcanzado la última etapa, pone en juego, en el acto de la contemplación, las cuatro etapas. El que se ha perfeccionado en la concentración es capaz, en cualquier momento, de llevar sus pensamientos a un punto sobre cualquier asunto, y buscar en él con la fuerte luz de una comprensión activa. Puede tomar una cosa y dejarla con la misma deliberación. Ha aprendido a utilizar sus facultades de pensamiento con propósitos fijos y a guiarlas hacia fines definidos. Es un hacedor inteligente de las cosas, y no un débil vagabundo en medio del pensamiento caótico. La decisión, la energía, el estado de alerta, así como la deliberación, el juicio y la gravedad, acompañan al hábito de la concentración, y ese vigoroso entrenamiento mental que implica su cultivo, conduce, a través de una utilidad y un éxito cada vez mayores en las ocupaciones mundanas, hacia esa forma superior de concentración llamada meditación, en la que la mente se ilumina divinamente y adquiere el conocimiento celestial. 8. Práctica de la meditación. Cuando la aspiración se une a la concentración, el resultado es la meditación. Cuando un hombre desea intensamente alcanzar y realizar una vida más elevada, más pura y más radiante que la vida meramente mundana y amante del placer, se dedica a la aspiración, y cuando concentra seriamente sus pensamientos en la búsqueda de esa vida, practica la meditación. Sin una aspiración intensa, no puede haber meditación. El letargo y la indiferencia son fatales para su práctica. Cuanto más intensa sea la naturaleza de un hombre, más fácilmente encontrará la meditación y más exitosamente la practicará. Una naturaleza ardiente escalará más rápidamente las alturas de la verdad en la meditación, cuando sus aspiraciones se hayan despertado lo suficiente. La concentración es necesaria para el éxito mundano, la meditación es necesaria para el éxito espiritual. La habilidad y el conocimiento mundano se adquieren mediante la concentración, la habilidad y el conocimiento espirituales se adquieren mediante la meditación. Por medio de la concentración, un hombre puede escalar las más altas alturas del genio, pero no puede escalar las alturas celestiales de la verdad, para lograr esto, debe meditar. Mediante la concentración un hombre puede adquirir la maravillosa comprensión y el vasto poder de un César, mediante la meditación puede alcanzar la sabiduría divina y la paz perfecta de un Buda. La perfección de la concentración es el poder, la perfección de la meditación es la sabiduría. Mediante la concentración, los hombres adquieren destreza en la realización de las cosas de la vida, en la ciencia, el arte, el comercio, etc., pero mediante la meditación adquieren destreza en la vida misma, en la vida correcta, la iluminación, la sabiduría, etc. Los santos, los sabios, los salvadores, los sabios y los maestros divinos son los productos acabados de la santa meditación. Las cuatro etapas de la concentración se ponen en juego en la meditación, la diferencia entre los dos poderes es de dirección y no de naturaleza. La meditación es, por lo tanto, concentración espiritual, la focalización de la mente en su búsqueda del conocimiento divino, de la vida divina, la permanencia intensa, en el pensamiento, de la verdad. Así, un hombre aspira a conocer y realizar, por encima de todas las cosas, la verdad, entonces presta atención a la conducta, a la vida, a la autopurificación, prestando atención a estas cosas. Pasa a la contemplación seria de los hechos, los problemas y el misterio de la vida. Contemplando así, llega a amar la verdad tan plena e intensamente como para quedar totalmente absorbido en ella. La mente se aleja de su vagabundeo en una multitud de deseos, y, resolviendo uno por uno los problemas de la vida, realiza esa profunda unión con la verdad que es el estado de abstracción, y así absorbido en la verdad, hay ese equilibrio y aplomo de carácter, esa acción divina en reposo, que es la calma y la paz permanentes de una mente emancipada e iluminada. La meditación es más difícil de practicar que la concentración porque implica una autodisciplina mucho más severa que la que se obtiene en la concentración. Un hombre puede practicar la concentración sin purificar su corazón y su vida, mientras que el proceso de purificación es inseparable de la meditación. El objeto de la meditación es la iluminación divina, el logro de la verdad, y por lo tanto está entrelazado con la pureza y la rectitud prácticas. Así, mientras que, al principio, el tiempo dedicado a la meditación real es corto, quizás sólo media hora por la mañana temprano, el conocimiento obtenido en esa media hora de aspiración vívida y pensamiento concentrado se plasma en la práctica durante todo el día. En la meditación, por lo tanto, está involucrada toda la vida del hombre, y a medida que avanza en su práctica se vuelve más y más apto para cumplir con los deberes de la vida en las circunstancias en las que se encuentre, porque se vuelve más fuerte, más santo, más tranquilo y más sabio. El principio de la meditación es doble, a saber. 1. La purificación del corazón mediante el pensamiento repetitivo en las cosas puras. 2. Lograr el conocimiento divino encarnando dicha pureza en la vida práctica. El hombre es un ser de pensamiento, y su vida y su carácter están determinados por los pensamientos en los que habita habitualmente. Por la práctica, la asociación y el hábito, los pensamientos tienden a repetirse con mayor y mayor facilidad y frecuencia, y así fijan el carácter en una dirección determinada produciendo esa acción automática que se llama hábito. Al morar diariamente en pensamientos puros, el hombre de la meditación forma el hábito del pensamiento puro e iluminado que conduce a acciones puras e iluminadas y a deberes bien realizados. Por la incesante repetición de pensamientos puros, al final se convierte en uno con esos pensamientos, y es un ser purificado, manifestando su logro en acciones puras, en una vida serena y sabia. La mayoría de los hombres viven en una serie de deseos, pasiones, emociones y especulaciones conflictivas, y hay inquietud, incertidumbre y tristeza, pero cuando un hombre comienza a entrenar su mente en la meditación, gradualmente gana el control sobre este conflicto interno al llevar sus pensamientos a un enfoque sobre un principio central. De este modo, se rompen los viejos hábitos de pensamiento y acción impuros y erróneos, y se forman los nuevos hábitos de pensamiento y acción puros e iluminados, el hombre se reconcilia cada vez más con la verdad, y se produce una armonía y una comprensión crecientes, una perfección y una paz crecientes. Una poderosa y elevada aspiración hacia la verdad va siempre acompañada de un agudo sentido del dolor, la brevedad y el misterio de la vida, y hasta que no se alcanza esta condición mental, la meditación es imposible. La mera meditación, o el perder el tiempo en sueños ociosos, hábitos a los que se aplica frecuentemente la palabra meditación, están muy lejos de la meditación, en el elevado sentido espiritual que atribuimos a esa condición. Es fácil confundir el ensueño con la meditación. Este es un error fatal que debe evitar quien se esfuerza por meditar. No hay que confundir ambas cosas. El ensueño es una ensoñación suelta en la que el hombre cae, la meditación es un pensamiento fuerte y decidido en el que el hombre se eleva. El ensueño es fácil y placentero, la meditación es al principio difícil y molesta. El ensueño prospera en la indolencia y el lujo, la meditación surge del esfuerzo y la disciplina. El ensueño es primero seductor, luego sensual, y después sensual. La meditación es primero prohibitiva, luego provechosa y después pacífica. El ensueño es peligroso, socava el autocontrol. La meditación es protectora, establece el autocontrol. Hay ciertos signos por los que uno puede saber si está ensoñando o meditando. Los indicios del ensueño son. 1. El deseo de evitar el esfuerzo. 2. El deseo de experimentar los placeres del sueño. 3. Un creciente disgusto por los deberes mundanos. 4. El deseo de eludir las responsabilidades mundanas. 5. Miedo a las consecuencias. 6. El deseo de conseguir dinero con el menor esfuerzo posible. 7. Falta de autocontrol. Las indicaciones de la meditación son. 1. Aumento de la energía física y mental. 2. Un esfuerzo intenso por alcanzar la sabiduría. 3. Una disminución de la irritabilidad en el cumplimiento del deber. 4. Una determinación fija de cumplir fielmente con todas las responsabilidades mundanas. 5. Liberarse del miedo. 6. Indiferencia ante la riqueza. 7. Poseer autocontrol. Hay ciertos momentos, lugares y condiciones en los que es imposible meditar, otros en los que es difícil meditar, y otros en los que la meditación se hace más accesible, y estos, que deben ser conocidos y observados cuidadosamente, son los siguientes. Tiempos, lugares y condiciones en los que la meditación es imposible. 1. En las comidas o inmediatamente después. 2. En los lugares de recreo. 3. En lugares concurridos. 4. Mientras camina rápidamente. 5. Mientras está acostado en la cama por la mañana. 6. Mientras se fuma. 7. Mientras está tumbado en el sofá o en la cama para relajarse física o mentalmente. Momentos, lugares y condiciones en los que la meditación es difícil. 1. Por la noche. 2. En una habitación lujosamente amueblada. 3. Mientras está sentado en un asiento blando y flexible. 4. Mientras se viste con ropa gay. 5. Cuando se está en compañía. 6. Cuando el cuerpo está cansado. 7. Si el cuerpo recibe demasiada comida. Momentos, lugares y condiciones en los que es mejor meditar. 1. Muy temprano por la mañana. 2. Inmediatamente antes de las comidas. 3. En soledad. 4. Al aire libre o en una habitación con mobiliario sencillo. 5. Mientras está sentado en un asiento duro. 6. Cuando el cuerpo es fuerte y vigoroso. 7. Cuando el cuerpo se viste de forma modesta y sencilla. Se verá por las instrucciones anteriores que la facilidad, el lujo y la indulgencia, que inducen al ensueño, dificultan la meditación, y cuando se pronuncian fuertemente la hacen imposible, mientras que el esfuerzo, la disciplina y la abnegación, que disipan el ensueño, hacen que la meditación sea comparativamente fácil. El cuerpo, además, no debe estar ni sobrealimentado ni hambriento, ni con harapos ni con ropas ostentosas. No debe estar cansado, sino que debe estar en su punto más alto de energía y fuerza, ya que el mantenimiento de la mente en un tren concentrado de pensamientos sutiles y elevados requiere un alto grado de energía tanto física como mental. A menudo, la mejor manera de despertar la aspiración y de renovar la mente en la meditación, es mediante la repetición mental de un precepto elevado, una frase hermosa o un verso de poesía. De hecho, la mente que está preparada para la meditación adoptará instintivamente esta práctica. La mera repetición mecánica carece de valor, e incluso es un obstáculo. Las palabras que se repiten deben ser tan aplicables a la propia condición, que se las medita con amor y con una devoción concentrada. De esta manera, la aspiración y la concentración se combinan armoniosamente para producir, sin esfuerzo indebido, el estado de meditación. Todas las condiciones arriba mencionadas son de la mayor importancia en las primeras etapas de la meditación, y deben ser cuidadosamente anotadas y debidamente observadas por todos los que se esfuerzan por adquirir la práctica, y aquellos que siguen fielmente las instrucciones, y que se esfuerzan y perseveran, no dejarán de recoger, a su debido tiempo, la cosecha de pureza, sabiduría, dicha y paz, y cegaramente comerán los dulces frutos de la santa meditación. 9. El poder del propósito. La dispersión es debilidad, la concentración es poder. La destrucción es un proceso de dispersión, la conservación es un proceso de unión. Las cosas son útiles y los pensamientos son poderosos en la medida en que sus partes están fuerte e inteligentemente concentradas. El propósito es un pensamiento altamente concentrado. Todas las energías mentales se dirigen a la consecución de un objeto, y los obstáculos que se interponen entre el pensador y el objeto son, uno tras otro, derribados y superados. El propósito es la piedra angular en el templo del logro. Une y mantiene unido en un todo completo lo que de otro modo quedaría disperso e inútil. Los caprichos vacíos, las fantasías efímeras, los deseos vagos y las resoluciones a medias no tienen cabida en el propósito. En la determinación sostenida de cumplir hay un poder invencible que se traga todas las consideraciones inferiores y marcha directamente a la victoria. Todos los hombres de éxito son hombres con un propósito. Se aferran a una idea, a un proyecto, a un plan, y no lo abandonan, lo acarician, lo meditan, lo cuidan y lo desarrollan, y cuando se ven asaltados por las dificultades, se niegan a rendirse, de hecho, la intensidad del propósito aumenta con la creciente magnitud de los obstáculos encontrados. Los hombres que han forjado los destinos de la humanidad han sido hombres poderosos de propósito. Al igual que el romano que traza su camino, han seguido una senda bien definida, y se han negado a desviarse incluso cuando la tortura y la muerte los enfrentaban. Los grandes líderes de la raza son los constructores de caminos mentales, y la humanidad sigue los senderos intelectuales y espirituales que ellos han labrado y batido. Grande es el poder del propósito. Para saber cuán grande es, que el hombre lo estudia en las vidas de aquellos cuya influencia ha moldeado los fines de las naciones y dirigido los destinos del mundo. En un Alejandro, un César o un Napoleón, vemos el poder del propósito cuando se dirige por canales mundanos y personales, en un Confucio, un Buda o un Cristo, percibimos su poder más grande cuando su curso sigue caminos celestiales e impersonales. El propósito va con la inteligencia. Hay propósitos menores y mayores según los grados de inteligencia. Una gran mente siempre tendrá un gran propósito. Una inteligencia débil será sin propósito. Una mente sin propósito argumenta una medida de su subdesarrollo. ¿Qué puede resistirse a un propósito inquebrantable? ¿Qué puede oponerse a él o desviarlo? La materia inerte cede ante una fuerza viva, y las circunstancias sucumben ante el poder del propósito. En verdad, el hombre de propósito ilícito se destruirá a sí mismo al lograr sus fines, pero el hombre de propósito bueno ilícito no puede fracasar. Solo es necesario que renueve diariamente el fuego y la energía de su resolución fija, para consumar su objeto. El hombre débil, que se aflige porque es incomprendido, no logrará mucho. El hombre vano, que se aparta de su resolución para complacer a los demás y obtener su aprobación, no logrará mucho. El hombre de doble ánimo, que piensa en comprometer su propósito, fracasará. El hombre de propósito fijo que, aunque lluevan sobre el malentendidos y acusaciones oeses, o halagos y promesas justas, no cede ni una fracción de su determinación, es el hombre de la excelencia y el logro, del éxito, la grandeza, el poder. Los obstáculos estimulan al hombre de propósito, las dificultades lo animan a un esfuerzo renovado, los errores, las pérdidas, los dolores, no lo someten, y los fracasos son peldaños en la escalera del éxito, porque siempre es consciente de la certeza del logro final. Todas las cosas ceden finalmente a la energía silenciosa, irresistible y conquistadora del propósito. De la noche que me cubre negra como la fosa de polo a polo, agradezco a los dioses que sean por mi alma inconquistable. En la caída de las circunstancias no he gemido ni llorado en voz alta, bajo los golpes del azar mi cabeza está ensangrentada, pero no doblada. No importa cuán estrecha sea la puerta como de cargado de castigo esté el pergamino, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. 10. LA ALEGRÍA DE LOS LOGROS La alegría es siempre el acompañamiento de una tarea realizada con éxito. Una empresa completada, o un trabajo realizado, siempre trae descanso y satisfacción. Cuando un hombre ha cumplido con su deber, se siente alegre y feliz, dice Emerson, y no importa lo insignificante que pueda parecer la tarea, el hecho de realizarla fielmente y con toda la energía del alma siempre resulta en alegría y paz mental. De todos los hombres miserables, el que rehuye es el más miserable. Creyendo encontrar la facilidad y la felicidad en evitar los deberes difíciles y las tareas necesarias que requieren el gasto de trabajo y esfuerzo, su mente está siempre intranquila y perturbada, se carga con un sentido interno de vergüenza, y pierde la hombría y el respeto a sí mismo. El que no trabaje de acuerdo con su facultad, que perezca de acuerdo con su necesidad, dice Carlyle, y es una ley moral que el hombre que evita el deber, y no trabaja en toda la medida de su capacidad, en realidad perece, primero en su carácter y por último en su cuerpo y circunstancias. La vida y la acción son sinónimos, e inmediatamente un hombre trata de escapar del esfuerzo, ya sea físico o mental, ha comenzado a decaer. Por otra parte, los energéticos aumentan su vida por el pleno ejercicio de sus facultades, por la superación de las dificultades y por llevar a término las tareas que se enroscan por el uso extenuante de la mente o de los músculos. Qué feliz es un niño cuando una lección escolar, largamente trabajada, es dominada al fin. El atleta, que ha entrenado su cuerpo durante largos meses o años de disciplina y esfuerzo, es bendecido con el aumento de su salud y fuerza, y se encuentra con el regocijo de sus amigos cuando lleva a casa el premio del campo de competición. Después de muchos años de esfuerzo ingrato, el corazón del estudiante se alegra con las ventajas y los poderes que otorga el aprendizaje. El hombre de negocios, que lucha incesantemente contra las dificultades y los inconvenientes, se ve ampliamente recompensado con la feliz seguridad de un éxito bien ganado, y el horticultor, que lucha vigorosamente contra la terca tierra, se sienta por fin a comer los frutos de su trabajo. Cada logro exitoso, incluso en las cosas mundanas, es recompensado con su propia medida de alegría, y en las cosas espirituales, la alegría que sobreviene a la perfección del propósito es segura, profunda y duradera. Grande es la alegría del corazón, aunque inefable, cuando, después de innumerables y aparentemente infructuosos intentos, algún defecto de carácter arraigado es por fin expulsado para molestar a su antigua víctima y al mundo. El luchador por la virtud, el que se dedica a la santa tarea de construir un carácter noble, saborea, a cada paso de la conquista del yo, una alegría que no vuelve a abandonarlo, sino que se convierte en parte integrante de su naturaleza espiritual. Toda la vida es una lucha, tanto en el exterior como en el interior hay condiciones contra las que el hombre debe luchar, su propia existencia es una serie de esfuerzos y logros, y su derecho a permanecer entre los hombres como una unidad útil de la humanidad depende de la medida de su capacidad para luchar con éxito con los elementos de la naturaleza en el exterior, o con los enemigos de la virtud y la verdad en el interior. Se exige al hombre que continúe esforzándose por conseguir cosas mejores, por alcanzar una mayor perfección, por conseguir logros más altos y aún más altos, y de acuerdo con la medida de su obediencia a esta exigencia, el ángel de la alegría espera sobre sus pasos y le ministra, porque aquel que está ansioso por aprender, ávido de saber, y que se esfuerza por cumplir, encuentra la alegría que canta eternamente en el corazón del universo. Primero en las cosas pequeñas, luego en las más grandes, y luego en las más grandes aún, debe el hombre esforzarse, hasta que al fin esté preparado para hacer el esfuerzo supremo, y luchar por la realización de la verdad, logrando en la cual, realizará la alegría eterna. El precio de la vida es el esfuerzo, la cumbre del esfuerzo es la realización, la recompensa de la realización es la alegría. Bienaventurado el hombre que se esfuerza contra su propio egoísmo, él saboreará en su plenitud la alegría del logro.